El micro Con el lésico y doble A Ellos quieren tirar Pero no tienen talento Quieren brillar Pero no tienen talento Quieren sonar Pero no tienen talento No, usted no entiende Que usted es lento Usted no tiene talento Ellos quieren tirar Pero no tienen talento Quieren sonar Pero no tienen talento Quieren tirar Pero no tienen talento No, usted no entiende Que es un talento Usted no tiene talento Compá, usted no tiene talento Basta de aqueroso Te guardé al lésico Astroelésico, compá Y con más gallas, con pecao Y en el medio Tú pareces un maldito perrechao Y te tengo toco cao Y nunca en mi vida De tu vida yo he fumado Y los novatos que se hecha A tu lado Con tu cotorra de mamita Luego tú estás atrasado Quieres ser como nosotros Ni tal show adelantao Se nota que tú tienes Macacho con penajo Parece que te gustan Los golpes que te doy Dime pájaro en plumao En la pista se te nota Que tú estás abandonado Eso es proca cuando el éxito Te pasa por el lado Te voy a casar con mi cartero quemado Yo soy tan fuerte Como ustedes me has buscado Te pasa pa' caliente Ya tú estás abusado ¿Qué te está pasando? Dejen la pista entera Te la pasaste hablando Es que tú te estás cagando Cuando tú me estás tirando Dame a los bomberos mi mazo Si en la bamba yo te voy a tu cocazo No levantes los brazos porque tú tienes un brazo No te pongas con los fuertes que te guardan a mi mazo Tú fue el primero que te puso a sonar en un CD Dame gracia a mi Que no te estoy tirando Y ya te estoy opacando El raro es papalomo Mejor vete retirando H.J. Dale nota Tú vas a morir por la bocota Yo empecé primero ¿Desde cuándo tú vas a ser mejor que yo? Maldito cuero ¿Qué mierda están hablando? Si es por mí que están sonando No se están buscando Tengo un cultivo Dale caco a lo que escribo En el negro es Dios El DJ raro es un objetivo Y de pinta estoy alante Yo aquí no tengo escuela Para enseñar a ser cantante Aquí no enseñamos a ser cantante Pa' lo masco ¿Qué es esto loco, eh? Conmigo no Esto es vida real Esto es un maldito drama Quieres que me encojones Desde el par de puñaladas Maldito loco ¿Qué era eso que esperaba? Hablando porquería Sabiendo que me ama No se me va a quedar Sigue el escopeta Que tiene guardada Para ir un tiba doble A Es que ustedes son prudentes Cuando tú vas a ver tu perro Atando con la gente Antes de tirarme Con ese pidgey pa' que siente Y grabe ese tenor en su mente METAL FLOW ¡PALOMO MATALO ENTRE! Se va a pasar como la torre Gemela que cayeron de repente Porque a nosotros si nos luces Buscando que me encojones Te metes el porón Por el club que desnuque Que esta vaina correrá En el mundo entero Cuando tú y tú me llamo Queriendo ser raperos Flow es de mentira Es el mío verdadero Vamos a hacerlo Palomos me tiran Porque soy mejor que ellos Y nunca amenazo Usted es muy pendejo Que está hablando de atracos Y no son de na' Te voy a pagar un acarreo Pa' que me lleve el huevo a mía Porque me tienen miedo Cuando el flos improvisaba Vamos a hacerlo por canciones A veces pega más Raperitos como ustedes Se les da a sus huecos cabos Que viven en el bloque Maldito chichiboquita Me trae algúrANA Raperitos como ustedes Soral Tal vez que o sea Eran Los que usted no entiende Que usted es Que usted no tiene talento Wajajajaj Ah Ey yo Quieres tirar Personadas Pero no tienen talento Que sonar Pero no tienen talento Que sonar Pero no tienen talento Los que usted no entiende Que usted es Que usted es Que usted no tiene talento Metal FLOW Cinth RECOARD E' • меся halten La combinación y el efectivo. ¡Date quieto! ¡Vocay, mire! La gente burra. ¡Malacay! El químico y el tirano. ¡Vivo y estilo! ¡Sabe qué es lo que es! Los palomos van a cuarta conmigo. De cuarenta. ¡Metires, placeroso! ¡Repártanselo como hermano! ¡Hay un pedacito para cada uno! ¡Tiene miedo! Así es que ustedes lo van a hacer cuando yo lo agarre.